¿Está buscando una viejita que pide jabón? Ah, ¿se sientan ahí, mira? Pero no están ahorita, ¿verdad? ¿Usted ocupa jabón? Es que si ocupa o utiliza jabón porque ayer me pidió una señora por no la encuentro. ¿Se lo doy? Muchas gracias. Que Dios le dé mucha salud. Gracias. ¿De qué país? De México. Muchas gracias. Bueno, gracias.